Hoy veremos pez Pokémon, Macropina Microstomo. El pez cabeza transparente o Macropina Microstomo a nombre científico del género Macropina es el único en su especie perteneciente a la familia Opistoproctidae del griego Opiste por detrás de Masprotosano, reconocido por su baveza transparente. En Brasil el pez fue conocido como Pokémon Pescado después de que un importante periódico en línea extrayera el nombre de un blog de humor por error. La noticia fue reproducida por otros medios en portugués. Viviendo entre los 600 a 800 metros de profundidad, descubierto por Chapman en 1993 y fotografiado vivo por primera vez en el 2004, pero ¿cómo es que pasó tanto tiempo desde su descubrimiento hasta su primera foto? Esto es porque los dibujos que se tenían de este extraño pez nos mostraban con la cabeza transparente ya que al ser sacado del agua si cabeza tiende a descomprimirse, otra peculiaridad de este es que no ve con los ojos, a que me refiero con esto, parece tener orificios donde deberían ir los ojos, pero en realidad este pez ve a través del cráneo de forma periférica y pudiendo mover su billón hacia todas las direcciones que desee, además de que mide tan solo 4 centímetros y medio de longitud aproximadamente. Gracias eso es todo, más adelante más animales extraños, suscríbete al canal o visita el blog en la descripción.